Así lo vendieron, como el nuevo Cavallini. El nuevo Cavallini va a pelear y la suerte es para la América. Giovanni Dos Santos intentando regresar para González, el balón que va para Bozzo, antes Gio, después Sánchez, viene Gio, haciéndole individual, se quita el primero. Gio tocando para Viñas, que recibe de espaldas, tocó hacia el frente, cuidado Jorge Sánchez, el 1-0 Jorge. Tocan el cuarto, Viñas. A un central de nómina. Viñas. Tirando la línea sobre Manchón Penal, allá va el cobro de Richard, el remate. La marca del chifo a Velarde, el centro, macho la pelota, el dragón. El uruguayo, fantástico lo que hace, dentro del área se tira en palomita. Por supuesto, el pase, a la final, ya bien lo decía Pablo. Le van a salir a la cio, creo. Pues Mieda tiene para jugar en Europa, atención que viene América, atención que viene América, Baromero que sale. ¡Uy, gol! Tener esa ventaja. Renato a la marca, ahí está bien, Viñas se da la vuelta. ¡Gol! Es una soberbia anotación de Viñas, que utiliza el cuerpo para sacar a Manchón y deja pagando a Manchón y después hace un soberbio gol. Sí, un jugador también, con un físico poderoso. Richard metiendo este tiro potente. ¡Ay, alguien desvía! La tiene Sosa, ya esparzó, pero estoy contigo mientras vemos la repetición. Y no lo puede creer aquí. Dándose así, de nueva cuenta, Henry Martín, el nuevo servicio a segundo palo. Mira el cabezazo de Viñas. ¡Ay, el remate! Que Gallardo pase a jugar como volante, y mantiene ahora a Manchón y en la posición en la que normalmente lo venía usando como lateral. Vintra la pelota a Viñas, avanza Henry, sigue Henry, ya va. Y los de la América, de esos que llegaron a medio torneo. Vintra la pelota para Viñas. ¡Va! Y se salva el Monterrey. Se ve la vea, Renato, mete centro, control, remate de Viñas, atajador de Guida Alcalá. También en los oponentes, así la cobra. Era demasiada gente buscando el remate y parecía que le salía algo al equipo del Morelia. La de Angulo llegando a Necaxa, ¿a qué momento vive el futbolista? ¡Excelente! ¡Y Báscapol, Henry Martín! ¡Báscapol! Renato y el centro que va elevado a segundo palo, Guido Rodríguez intenta ganar, ¡Paulo Aguilar! ¡Socó Luis Fer en la línea! Carlos González, Guido, que se multiplica, tocó para Viñas, que recibe la espalda. De puntada la pelota a Freire, pero sigue Viñas. Después abre a sus sectores, intenta ponerla en juego, saca Emanuel Aguilera. Cuidado que puede venir la contra, Viñas ahora, ante la marcación de Escamilla, destaco y hacia atrás. Y las de lunes, partiendo a las 8 de la noche, solo por una emisión. Sigue Federico Viñas, hay ley de la ventaja. Vino, vino el Volcán a realizar algunas pruebas, por así decirlo. El Tuca le dijo, vete al Volcán, realiza lo que se tenga que hacer. Y yo, sigue Richa. Pequeña flotadora para Henry Martín, que se bota. Contra de la cancha. Presiona Gignac. Suelta para Viñas, que se bota. Contra de gracias al deporte. Encanza a desviar muy bien Bruno. Valdez, y ojo con la contra de Benedetti. Arranca. Ibarra, que se anima a ir hacia adelante. Entre líneas con Viñas, y Viñas al frente. Viene y bajo, le puede pegar. Atención por acá Renato, ya libró a Andrés. Vamos a ver a Renato. Tenta de una eternidad, lo cazaron, pero alcanzó a servir así para Viñas. Las pelotas. La vida, quedó mal trecho, no está al 100%. Aquí está Córdoba, Córdoba derechoso. ¡Popa! Tiene Guido Rodríguez, Viñas, Federico, amante del uruguayo. Se gira y toca para Ibarra, güey. Guido Rodríguez, de gran actuación en Monterrey, entregando la broma de frente. Aquí viene también con gran velocidad Federico Viñas. Hasta que tuvo que despejar, lo hace de mala manera, donde recupera nuevamente Monarcas. Creo que Monarcas hasta el momento le está ganando la disputa en la media cancha al equipo. Con segunda oportunidad para el América, a regenerar su ataque desde Bruno Valdés. Se mueve Viñas. Perdió. 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 Siempre partido de ida, hubo 25, la pida otra vez la compuso, Henry Martín, anda muy bien Henry Martín, pero muy bien, allá arrancaba, el cruce es muy oportuno de Vangioni, había fabricado, controla, gana, juegue. Merina amaga con marcarlo, Favón que intenta ir sobre Sánchez, allá se lleva Funes Mori, sigue, 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 alcanzó a tocar correctamente, Guido que toca de primera toca malo, ahora el balón está arrollado, en medio de todo está Carlos Rodríguez. Si el balón va al arco sigue habitualmente, se le da. Veremos que resulta, porque Querétaro parece agazapado, pero está esperando el momento también para Independiente, Sánchez corría, pelota hacia el centro, y luego Viña Rodríguez. Irisa listo para entrar, Querétaro quiere ganarlo, América también, ahí está Benedetti, pelota que bota en el área, bota. Mauro, y esto descargándose al medio campo, acá aparece Esquivel, que toca para Ibrambi, la marcación de Viñas, que baja hasta esa zona, pero con falta, lo que dice que hay ley de la ventaja, Viñas vuelve a forzarse. ¡Gracias! lo